Y nuestras prioridades son Iscali, Nicolás Romero, La Paz, San Felipe del Progreso, Isla Huaca, más los 10 municipios 11, 12 que estamos en ejercicio de la función del Ejecutivo. Obviamente mi intención es buscar la reelección, lo digo, pero no es... Pero pues es una parte de una decisión, uno es parte de un colectivo. Y a veces para beneficio del colectivo tiene uno que bajarse, tiene uno que subirse y claro, toca. Son parte de los acuerdos políticos, y uno tiene que aprender a estar en eso. O sea, no puedo perjudicar yo mis deseos personales por encima de los deseos colectivos. Interpretaciones de Morena las tomamos como referente de quien viene. Porque hay que decirlo con sus justas dimensiones. Hay gente que se siente que somos una carga cuando la carga son ellos mismos. y hay gente que reconoce que el proceso de las izquierdas es un proceso de unidad. Y como lo reitero, pues nosotros hemos venido trabajando con Andrés cuando muchos de lo que hoy se dicen morenistas estaban en la derecha en el PRI o en el PAN. Y que hoy nos reclaman que hacemos carga. Digo, ¿quién será la carga? Digo, digo, hay casos muy complicados. Hay casos que fueron en el... que están en la lista de Lozoya, ¿eh? Hay casos que están en la lista de Lozoya y hoy son diputados o presidentes de los municipios de Morena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.